Muy bien, hay que ir, hay que ir, ¿dónde está la cama de él? Ah, ya está allá en el campo, él te va a ir, ¿dónde está ahí? Ah, o sea que allá, le estamos dando el disparo de mí. ¿Se acoso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muchas gracias, Víctor. La semana pasada estuvo Rubén Castro, de visita. Ah, claro, la semana pasada me dijo que íbamos allá. Y ahí te estuvimos recordando. Pero que bien. Después de más de un resumen de cómo te recordamos. Gracias. 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 Buenas tardes. ¿Qué tal, güey? Hola, hola. No veo a la de la plática. Está incógnita. No, es que está, es el, el orden de la, así. Está disfrazada de, de Alina. Alina es el, el cerebro informático. No, es que está. Gracias. 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 Ladiesacia. Gracias. ¿Cómo ves? ¿Empezamos? Sí. Ya podemos empezar. Después de empezar, después de hacerse el piso de la misión. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy es un seminario muy especial, son varias cosas, miren. En primer lugar, comienza una serie de seminarios que se vinieron planeando desde el año pasado y este en el grupo de redes de Oceanografía Física. Lo que se planeaba entonces era hacer seminarios sin memoria. Así que este seminario que viene se va a encuadrar de eso. Pero sin embargo, en este año también apareció el aniversario del DOF, de los 50 años de investigación y docencia en Oceanografía Física del CICESE. Entonces, los eventos preparados en el marco de estos 50 años, hay cuatro eventos que le estamos mostrando aquí, no sé si ya se ven en la pantalla. Y en el evento 3, el nombre de ese evento es Tributo a los Constructores del DOF. Un poco más extenso de lo que habíamos pensado, porque son jubilados y fallecidos. Bien, entonces nos enmarcamos de este seminario, se enmarca dentro de ese evento 3. Sin embargo, esperamos que haya mucho, que poder convencer a otros colegas de que dense seminarios sin memoria. Yo ya contacté a algunos, está un poco difícil, pero esa es la idea, hacer seminarios sin memoria, ni mucho más todavía en el 50 aniversario del DOF y del CICESE, de los dos. Bueno, hoy, ah, bueno, los eventos estos que están aquí, que estamos mostrando, cuentan con la amplia colaboración y organización de Aglael Pérez Acosta, que ustedes ya conocen. Bueno, el día de hoy, entonces, tenemos este primer seminario de constructores del DOF, doctor Marcus Gross, investigación en el GEM Lab, que nos dará a alguien que no necesita ninguna presentación, y es la doctora Vanessa Magara, a quien, por favor, le pido que se puede comenzar y agradecerle mucho por este seminario. Bueno, muchísimas gracias, Emilio, y gracias al doctor Gómez por invitarme a dar esta presentación por allá de noviembre del año pasado, ¿no?, cuando empezó a germinar esta idea de los seminarios de tributo a los constructores del DOF, ¿no? Este día voy a hablar sobre el... Esta reunión está siendo transmitida en Facebook Live. Bueno, entonces, voy a hablar de la investigación que hacemos en GEM Lab, y la plática está dividida en dos partes. La primera, la tercera parte es bastante general sobre los temas que estamos trabajando y que hemos trabajado, y las dos terceras partes finales va a ser un ejemplo muy específico de trabajo que hicimos en un proyecto en el que participamos la doctora Cavazos, el doctor Gross y una servidora. Entonces, bueno, nuestras líneas de investigación son energías renovables oceánicas y atmosféricas, creo que ese es el nombre oficial, pero también trabajamos en dinámica de la atmósfera y dinámica del océano, y en meteorología aplicada y meteorología computacional. Pues cuando llegamos al DOF en 2014, sin preámbulos, Marcus, como era, ¿no?, empezó a crear nuestro grupo, el GEM Lab, creó una página que está, pues, aquí, la pueden ir a visitar. Empezamos en dentro del DOF, ¿no?, y luego, pues, compramos un dominio que se llama ventummaris.com, y pues Marcus empezó a echar todo lo que estaba haciendo dentro de Ventum Maris, incluido el GEM Lab, ¿no? Entonces, ahora esa es nuestra casa, y, pues, trabajamos, bueno, les presenté lo que trabajamos dentro del Departamento de Oceanografía Física, pero en realidad hacemos algo que es muchísimo más general, al que llamamos modelación numérica integrada, y trabajamos en seis áreas dentro de este, de este, esta sombrilla, ¿no?, de modelación numérica integrada, que serían simulaciones hidrodinámicas del Golfo de California para hacer investigación en energía de mareas, y actualmente, pues, lo estamos trabajando con DELF-TFM. De lo que les voy a hablar hoy es sobre predicciones de rapidez de viento para aplicaciones de energía eólica, y actualmente lo estamos trabajando con el WRF, ¿no?, el Wind Research and Forecast Model. Marcus, el año, el año anterior a su muerte, empezó a trabajar en predicción meteorológica. Ese modelo que estaba el desarrollando, este, es el Empath Atmosphere, o el Empath A, que es desarrollado por el NCAR, pero Marcus fue el que hizo toda la configuración y todas las, las condiciones de frontera, él las generó, y él lo estuvo corriendo y publicando también en nuestras páginas del GEMLAB, ¿no? Ahorita, pues, está caído, pero, pues, eventualmente lo retomaremos. Dentro de esta investigación, también hacemos modelación de ensambles de precipitación, y esto se hace con el modelo WRF. Trabajamos desde 2021, específicamente en el proyecto de SIGUAM Ampliación, pero también desde hace muchos años, trabajamos en plataformas de observación marina, y, pues, energías renovables, transición energética y en política de manejo y de energía, ¿sí? Entonces, como pueden ver, pues, sí trabajamos en un montón de cosas, obviamente no todas al mismo tiempo, pero, pues, eso, pues, esta plática es un poco para darles una idea cronológicamente en qué hemos estado trabajando, ¿no? Este, desde 2007, que estaba yo en Plymouth, y Marcus empezó a trabajar en Éxeter en 2008, pues, ya empezamos a trabajar en este tema, ¿no? En donde combinábamos modelos numéricos, observaciones in situ, observaciones de sensores remotos y experimentos de laboratorio, ¿no? Este es un ejemplo, es un trabajo que desarrolló Tomás Bísicas, que era un estudiante de doctorado en Plymouth. Este, en 2012, se inauguró el laboratorio de investigación de nuestro grupo, el Coast Laboratory, que es Coastal Ocean and Sediment Transport Lab, ¿sí? Este, y, pues, ese laboratorio, pues, tiene muchísima infraestructura, tiene un tanque de 35 metros de la, de un tanque enorme, ¿no? De 30, y una, 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 dos, dos canales de oleaje y de corrientes, ¿no? Entonces, este laboratorio, pues, sí se enfoca mucho en energías renovables, porque esa era la línea que se estuvo impulsando desde 2007, y, obviamente, inspirado, o, bueno, y financiado por dinero, ¿no?, de la región del Canal de la Mancha, ¿no?, que está aquí, y, pues, el Wave Hub, que es este sitio piloto para experimentos de dispositivos de energía, de conversión de energía de oleaje, pues, está aquí, ¿sí? Entonces, dentro de ese proyecto, pues, había también muchos desarrollos de modelos numéricos, ¿sí?, lo que les llamábamos tanques numéricos de oleaje, aunque a veces también combinaban corrientes, y, pues, había grupos trabajando en boyas meteorológicas y oceanográficas, y también, pues, grupos trabajando en el laboratorio, y, pues, teníamos, hacíamos este acoplamiento de modelos y de observaciones. Cuando llegamos aquí, pues, empezó Marcus, que había trabajado bastante en modelos globales, ¿sí?, de la atmósfera, y él empezó a correr estos modelos globales. Uno, este es el EMPAS, del que les hablé, que es el que empezó a andar, a hecho andar en 2021, y el EMPAS está acoplado con HICOM, y, pues, es un modelo de predicción a diferentes escalas, ¿sí?, es un modelo global. Dentro de este modelo vamos de escalas de 500 kilómetros hasta 3 kilómetros. Esta es la zona de Ensenada, ¿sí?, y en esta zona, pues, tenemos esa resolución de 3 kilómetros. Otro trabajo en el que sí se estuvo, que estuvo trabajando mucho, Marcus, desde antes, y que también colaboró en eso con Cuauhtémoc Turrent, ¿no?, y tuvieron un doctorante en conjunto, es el modelo de Community Earth System, y ese modelo, pues, usaba el CAM 5 y un modelo de superficie terrestre. Ambos son de acceso libre. Esos son modelos globales, también trabajamos modelos regionales, con el WRF, también estuvimos bajando datos del NAM con resoluciones muy altas, durante muchos años, tenemos unos datos ahí archivados que nadie, si se puede abrir, porque, como era Marcus, pues, los estuvo guardando en formato LTO, y nadie de nosotros, incluida yo, sabe cómo usarlos, ¿no? Entonces, eventualmente, pues, aprenderemos a usarlos y aprenderemos a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, este es trabajo que hizo Raúl Méndez Turrubiates, ¿sí? Raúl estaba interesado en ver pronósticos de precipitación, y, pues, hicieron algunos estudios de desempeño, ¿no?, de cómo mejoraba el desempeño del modelo con estos ensambles, y tratar de mejorar el desempeño, viendo, pues, diferentes métricas estadísticas, ¿no?, estándares, y eso, pues, es también un hilo conductor dentro de nuestra investigación, pues, ver, justamente, el desempeño de los modelos, este, ver, este, cuantificar incertidumbres, etcétera, ¿no? Y por eso, pues, también necesitamos esos datos en campo, y datos en laboratorio, y datos, este, también de sensores remotos, porque, pues, todo eso nos ayuda a conectar nuestro modelo, que, al final de cuentas, somos nosotros los que definimos, ¿no?, cuáles son las condiciones y cuáles son los forzamientos, y ver realmente qué tanto estamos reproduciendo la realidad, ¿no? o qué tan cerca estamos de la realidad. Este, observaciones, incito, pues, hay muchísimas, ¿no?, pues, el Servicio Meteorológico Nacional tiene una red enorme, y también, pues, estaban descargando estos datos del Servicio Meteorológico Nacional en todas estas estaciones, justamente para hacer una validación del EMPAS, ¿no? Y, finalmente, pues, lo que hemos concluido con el EMPAS es que, en vez de hacer la validación con estos datos, lo que necesitamos es asimilar esos datos al modelo. Eso es trabajo por hacer, ¿sí? Está, no está publicado, ¿no?, y, bueno, pues, esperemos también que en un futuro se haga, ¿no? Otro proyecto en el que, pues, estuvimos trabajando con Teresa Cabazos y con colegas en DTU, en la Universidad Técnica de Dinamarca, y liderado por el INEL, el Instituto Nacional de Energía, de Electricidad y Energías Limpias, pues, fue también desarrollar modelos numéricos para ver, cuantificar incertidumbres, y en ese proyecto, pues, estamos trabajando con datos de torres meteorológicas que se instalaron en un proyecto que es el Atlas Eólico Mexicano, que también ya terminó, y, pues, eso también, pues, estuvimos haciendo mucha modelación integrada, y, justamente, al final, les voy a hablar de un ejemplo de lo que estuvimos haciendo en ese proyecto. Y, actualmente, pues, estamos trabajando en el proyecto de boyas oceanográficas dentro de Sigoma Ampliación, ¿no? Aquí tienen, aparte de nuestro equipo de trabajo, ¿no?, este, cargando boyas y moviéndolas para poder arreglar los paneles solares, ¿no? De hecho, de ahí vengo y vamos a salir mañana a un crucero de mantenimiento de las cuatro boyas que tenemos aquí instaladas y que son, pues, lo que nos pidió Pemex y el Conacyt, ¿no? También tenemos dos boyas aquí en la bahía, pues, de repente, también nos van a ver aquí trabajando como loquitos y sacando boyas en camiones, ¿no?, y regresándolas, ¿no?, porque también tenemos un experimento aquí que es parte del mismo proyecto. Y, bueno, este, la otra parte que trabajamos, ¿no?, pues, son modelos oceanográficos, ¿no? Como Marcos decía, pues, es lo mismo, nada más lo único que hay que cambiar es el eje Z, ¿no?, a veces ve hacia arriba, a veces ve hacia abajo, ¿no? Pero en realidad, pues, son modelos muy similares, ¿no?, de estos son modelos regionales. También trabajamos modelos globales, este es el modelo de HICOM, ¿no?, en el que hemos colaborado con Manuel y con Luis Zamudio, quien nos dio, pues, los datos ya de salida del modelo para trabajar en nuestra área, ¿no?, de investigación. Y, pues, modelos regionales que sí estamos desarrollando nosotros, ¿no?, y, pues, este es un modelo de DELF-TEFEM, DELF-TEFEM quiere decir malla flexible, es un modelo desarrollado por Deltares en Holanda. Empezamos trabajando con DELF-3D, este, que no tiene mallas flexibles, ¿no?, son, puedes hacer modelos anidados, pero no son mallas flexibles. Estas son mallas triangulares que sí puede uno estar jugando cómo ir variando los tamaños, ¿no?, de las celdas, ¿no?, y también, pues, en marco se pasó seis meses aquí clavadísimo, desarrollando una malla que también llegaba a como a 10 metros de resolución en las zonas costeras, ¿no?, y es de todo el Golfo de California, ¿no? Y se está corriendo en el Laboratorio Nacional de Supercómputo del sureste de México, en Puebla, y, pues, está compuesto por 24 subdominios que están conectados entre sí. Y esto lo está retomando Anaí, ajá, Anaí es una estudiante de doctorado que, pues, ahorita va en su segundo año. Y, bueno, el último set de datos y de productos con los que trabajamos, pues, son datos de sensores remotos, pues, aquí muchos trabajan con datos de sensores remotos. Aquí son dos, les estoy mostrando dos ejemplos que, pues, son más cercanos a lo que hemos estado haciendo. Este, el, la misión ERS-SAR, ¿no?, de la Agencia Espacial Europea, que corrió desde 1992 hasta 2011, y, pues, esos datos los estuvimos usando para generar condiciones de frontera del modelo del que les voy a hablar después, en el ejemplo ya concreto del que voy a hablar. Y este otro set de datos con el que también estamos trabajando, porque somos parte del, del programa de usuarios aplicados del ISAT-2. Esta es una misión que empezó en 2018 y le acaban de aprobar una extensión hasta 2025. Y esto es un LiDAR, bueno, es un LiDAR espacial, tiene seis beams, ¿sí? La mayoría de los datos están en las, en los polos, ¿no?, porque, pues, uno de los objetivos principales de esta misión es caracterizar cómo van cambiando la, 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 el espesor del hielo en las capas polares, pero hay datos sobre todo el planeta, ¿no?, y, pues, si hemos estado trabajando con estos datos y con aprendizaje de máquina para mejorar, este, las estimaciones de, de rugosidad del suelo, ¿sí? Entonces, bueno, estas son, pues, todas las, todas nuestras cartas, ¿no?, que usamos cuando trabajamos en el GEMLAB y, pues, las vamos moviendo según vengan los proyectos y nuestros intereses, pues, para seguir, este, evolucionando como grupo, ¿no?, según, pues, las necesidades y nuestros intereses, ¿no?, porque, pues, nuestro moto y que Marco siempre fue muy estricto o muy, muy, este, consciente de eso, que es nuestra investigación siempre, principalmente la, la liderar a la curiosidad por mejorar nuestra comprensión de, de las, de los fenómenos y de la dinámica del, del, del sistema tierra, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la primera parte y ahora, pues, les voy a hablar de un ejemplo concreto de, 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 que combina, pues, todos estas, todos estos elementos, bueno, algunos elementos de los que hablé, ¿sí? Entonces, en esta parte vamos a hablar sobre variaciones de orografía y rugosidad del suelo y cómo, y del efecto de un modelo de regresión de redes neuronales profundas, ¿sí?, en las predicciones del campo de viento, en la rumorosa, y, pues, también en evaluaciones del desempeño de los modelos que se desarrollaron, ¿no? Y, y, pues, platicar un poco de las limitantes. Entonces, este trabajo se publicó en 2022, aunque Marcos lo había mandado desde septiembre de 2021, ajá, pero los comentarios de los revisores llegaron como hasta marzo de 2022, entonces los coactores, pues, estuvimos ahí tratando de responder a todas las preguntas, recolectando toda la información que tenía Marcos en los, este, en el Laboratorio Nacional de Supercómputo y, pues, haciendo los análisis que faltaban para, pues, ya poder responder a las preguntas, ¿no? Entonces, esto al final, pues, ya se publicó en agosto de 2020, de, 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 agosto de 2022, o sea, un año y cachito, ¿no?, después de que lo recibieron originalmente. Entonces, bueno, nuestra motivación, como, pues, ya les he platicado, pues, sí, los modelos, pues, son, no son perfectos, pues, tienen mucho de, de juicio personal, ¿no? Entonces, siempre es difícil ver los efectos de las, de las condiciones de frontera y los forzamientos. Para el caso de viento, sí, la orografía y la rugosidad de la superficie, pues, es, es crucial para las predicciones que uno está teniendo, porque, obviamente, eso afecta, pues, los esfuerzos de ciseñamiento en la superficie, ¿no?, afecta la turbulencia que genera la superficie y, pues, muchos factores. Entonces, eso se ha estado también tratando de analizar. Pero también, ¿no?, algo que somos muy conscientes es que los modelos que son de alta resolución, pues, uno necesita muchísimas, este, muchísimos recursos para poder correrlos a las resoluciones que uno quisiera, ¿no?, con las parametrizaciones, tratar de quitar parametrizaciones para que tengamos la física, más cercana a la realidad, ¿no?, y eso, pues, también, pues, es algo en lo que hemos estado jugando mucho, ¿no? Y sí, y también trabajando, pues, en técnicas de aprendizaje de máquina, pues, justamente para ver si esas técnicas nos permiten, pues, ahorrar tiempo y dinero, ¿no?, sobre todo en las, en la cuestión de las simulaciones numéricas y ver si logramos, pues, mejorar esas predicciones, sin sacrificar nada, obviamente, ¿no? Entonces, para energía eólica, pues, todos los sitios potenciales se tienen que investigar muy bien porque de eso depende el retorno de inversión de los proyectos y, pues, en primera instancia esto se hace con modelos y hay algunas cosas que conocemos bien, ¿no?, o sea, una de esas cosas, pues, es la orografía, ¿no?, y hay otras que no conocemos tan bien, ¿no?, como la rugosidad del suelo pero, pues, ¿cuál es la importancia y cuál es el balance entre estas dos, estas dos componentes de las condiciones de frontera, ¿no? La orografía la conocemos bien, ¿no?, entre comillas también, porque, bueno, tenemos datos de sensores remotos pancromáticos para, pues, hacer un mapeo estéreo, ajá, que estos datos se obtuvieron con la misión de la Agencia Espacial Europea y también con la Agencia de Exploración Espacial de Japón. Sí, el ALOS es algo que estuvo haciendo la Agencia Espacial de Japón muy, muy, muy intensamente y tienen un mapa de orografía con una resolución de 5 metros y esto es de acceso libre, ajá, es el modelo de escala global más preciso en la actualidad. Y también el modelo de elevación, pues, es también de los mejores que se han obtenido hasta la actualidad, ajá, y el modelo ALOS de elevación, pues, es una simplificación, una interpolación, ¿no?, a una malla de 30 metros, no de 5 metros y se produjo entre estos dos años, entre estos años, de 2006 a 2011. ¿Y por qué decimos que, este, pues, hay problemas con la orografía? Pues, cuando yo hago mis mapas, ¿no?, o sea, cuando yo hago mis mallas orográficas, pues, yo voy a tener mi orografía, ajá, y voy a tener, voy a poder estar midiendo en estos puntos, ¿no?, y, pues, veo que voy a estar perdiendo, pues, resolución, ¿no?, voy a estar perdiendo características, ¿no?, por ejemplo, esta cuenca, ¿no?, que no la voy a poder capturar dentro del modelo y, por lo tanto, no voy a poder capturar el efecto de esta cuenca, ajá. Si tenemos esto, ajá, si vemos esta, si tenemos estos pasos del satélite y, pues, por suerte cae dentro de este canal, pues, entonces, vamos a tener una representación que es mejor, pero también sigue siendo por suerte, nada más, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la idea? Pues, si hiciéramos un ensamble de topografías, ¿sí?, pues, eso sería lo ideal para poder analizar los efectos que tienen estos cambios dentro de la certidumbre, ¿no?, dentro de la precisión del modelo, pero, pues, eso cuesta mucho, ¿no? Entonces, la idea que tuvo Marcus fue, bueno, vamos a generar un set, ¿no?, de topografías que tienen límites realistas, ¿sí?, pero que tienen diferencias sustanciales. Entonces, así teniendo estas, tenemos este set y todas esas topografías que generamos de cierta manera artificialmente, ¿no?, pero que tienen estas limitantes que son realistas, pues, evaluamos el mínimo, el máximo y el promedio alrededor de un punto, ¿no?, para cada punto dentro de nuestro dominio. Y ya que estamos en ese ejercicio, pues, generamos la curva más suave dentro de los rangos del mínimo y máximo que generamos, ¿sí? Entonces, tenemos esta, esta es una representación, entonces vamos a generar una línea que es la más suave, ¿sí?, que es como esta, la morada, pero luego tenemos líneas, estas líneas son los mínimos y los máximos, la verde y la roja, y luego podemos generar otra línea de mínimos y máximos, que toca mínimos y máximos, ajá, y esa, digamos, que es una orografía, pues, accidentada y la otra, pues, es una orografía suave, ¿no? Entonces, tenemos estas diferentes, estas diferentes opciones dentro de rangos que son realistas, ¿no?, realistas en el sentido que al final los datos vienen de la luz, ¿sí? Entonces, igual, pues, tampoco hay características que no vamos a capturar. Entonces, eso es por la parte de la orografía, pues, que no conocemos tan bien, pues, es la rugosidad, si tenemos bases de datos como MODIS, ¿no?, pero generalmente, pues, los modelos tienen, no tienen alta resolución, ni espacial, ni temporal, hay datos que están muy, muy, este, son muy escasos, ¿no?, como en el ISAP-2, en la zona de nosotros, donde queremos trabajar en México, pues, estamos muy cerca del ecuador, entonces, al final, pues, la densidad es muchísimo más baja que en las zonas de los polos, que, pues, pero, de todas maneras, pues, sigue siendo alta sobre la trayectoria del satélite, ¿no? Entonces, esto, tenemos problemas para derivar, ¿no?, la rugosidad de sensores remotos, muchas veces también se hace a partir de tablas, ¿no?, y caracterizando a partir de la rugosidad de la densidad del foliaje, ¿no?, y viendo también ese, pues, otras, otros parámetros que, al final, pues, de los que no voy a hablar, ¿no?, pero que también son importantes, ¿no? El sitio de estudio es uno alrededor de la rumorosa, sí, ya les mostré, pues, esta foto, sí es la estación meteorológica que era parte del Atlas Eólico Mexicano, que estuvo instalada entre 2017 y 2020, y tiene sensores 80 metros, que son los que estamos usando para las validaciones, pero también tiene sensores a 60, 40 y 20 metros, ¿ok? Entonces, para nuestro modelo que vamos a desarrollar, pues, vamos a generar diferentes combinaciones condiciones de orografía y de rugosidad, ¿ok? Entonces, corremos unos modelos de WRF con estas condiciones, ¿sí?, donde la orografía que ponemos como condición de frontera se evalúa en los puntos de la malla, tenemos una orografía suave, una orografía accidentada o una orografía promedio. Y también tenemos diferentes condiciones de rugosidad, una de ellas viene de MODIS, y luego tengo también condiciones de rugosidad, das por el satélite esa, y ahorita les voy a explicar cómo, ajá, por esos datos, y luego por esos datos más una desviación estándar, o esos datos menos una desviación estándar. Y tenemos una corrida de control, ¿ok? Tenemos tres modelos anidados en la modelación estándar de WRF y un modelo que es este, en el que no hay una anidación, y es con el que estamos trabajando para esta evaluación de orografía y rugosidad, para que esta anidación no meta ruido adicional, ¿ok? Entonces, esa simulación, con un modelo a una resolución de 1.6 kilómetros, cubre una semana cada cuatro semanas, y se está simulando sobre el año 2018. Y hacemos un análisis de desempeño usando las mediciones de la torre meteorológica. Estas son las métricas, ajá, las métricas que se usan, el Wasserstein Distance, o Earth Moving Distance, también se le conoce así, es bastante usada en matemáticas. Un, este, circular angular error, ajá, que es bastante importante también, este, la desviación de Pearson, y pues un, un, el root mean square error, que bueno, lo voy a llamar el root mean square absolute error, de aquí en adelante, y el, el, el bias, ¿sí? Voy a presentarles nada más el root mean square error y el bias, ajá, porque pues por cuestiones de tiempo no vamos a poder hablar de todo, ¿no? Pero este, van a ver por qué también, son las que mejor, de amar, este, mejor resultados dan. Bueno, ¿cómo calculamos la rugosidad a partir de los datos de satélite? Bueno, pues, tenemos que los datos de satélite están dados en un píxel de tamaño de 12.5 por 12.5 metros, ajá, y nuestra área, ajá, es de alrededor de 100 kilómetros, ¿ok? Entonces, tenemos alrededor de 8 mil píxeles y al menos 8 mil 200 líneas. Entonces, estamos produciendo un volumen que, pues, ocupa 125 megabytes. En el postprocesamiento hacemos una corrección por trayectoria, una corrección por orografía, corrección por el, por speckle, ¿sí? No voy a entrar en detalles sobre estas, estas correcciones, pero, pues, lo que hace, lo que se hace es evaluar el backscatter y esto está relacionado con la rugosidad, ¿no? Esto es bastante establecido, también se hace para, este, problemas de oleaje. Entonces, la rugosidad, ¿ok? Tenemos que el, el, el rate of backscatter coefficient está dado por esta ecuación, ajá, dn es la intensidad del píxel, k es la, la constante de calibración absoluta y alfa, es el ángulo de incidencia, y cuando tenemos ya el backscatter coefficient, pues, usamos esta ecuación para calcular el coeficiente de rugosidad y estas, estos valores de los parámetros, pues, extrajeron de una publicación, yo no la, no la puse aquí, ¿sí? Pero, pues, si están interesados, luego se las, les digo de quiénes, ¿sí? Ahorita no recuerdo exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, así es como se calcula la rugosidad y tenemos, este, un, la rugosidad evaluada sobre este dominio y en el centro, aquí, esta crucecita, es donde está la estación meteorológica, ¿ok? Bueno, entonces, estas son las configuraciones, ¿sí? Tenemos ocho experimentos a partir de estas, de este modelo que se generó, y también tenemos una configuración de WRF que tenemos que atender, esta configuración es del Atlas Eólico Europeo Nuevo, ajá, estas son las referencias importantes, si están interesados en ese, en ese modelo. En este caso, se usa una parametrización de radiación diferente porque cuesta muy cara la, esta parametrización del Long Wave RRTM, pero lo demás, pues, es casi igual, ¿sí? Entonces, tenemos, no hay cúmulos, tenemos 241 por 241 puntos en la malla, la resolución horizontal es de 1.6 kilómetros y el intervalo de tiempo es de 5 segundos. Y el modelo está forzado por el High Resolution Rapid Refresh, es un modelo de NOAA, ajá, tiene una resolución espacial de 3 kilómetros, está actualizado cada 3 horas, resuelve las nubes, también resuelve convección, y se inicializa, se inicializa por mallas de 3 kilómetros por 3 kilómetros con asimilación de radar. Y esta asimilación de radar se hace cada 15 minutos y esto añade, pues, más detalles que permiten ir corrigiendo, ¿no?, las simulaciones. Y estas, este, y el, bueno, eso es a partir del modelo de 13 kilómetros, por eso este es el High Resolution Rapid Refresh, porque es de 3 kilómetros. Bueno, estos son los setups del dominio, ajá, este, este es el dominio que se usa para los estudios de efectos de orografía y de rugosidad, ajá, pero cuando les hable del modelo de, con las que combina aprendizaje de máquina, ajá, modelo de aprendizaje de máquina, se aplica el de baja resolución de 6.6 kilómetros y se compara a un modelo anidado, ajá, que tiene, este, que es del, el Low Resolution, Medium Resolution y High Resolution, y el modelo anidado, en ese caso, el modelo intermedio tiene una resolución de 555 metros, ¿ok? Entonces, espero que se entienda, está un poco comprimida la información, pero aquí se los puse, este, abajo, ¿no?, cuáles son los modelos y las resoluciones que se están usando. Muy bien, entonces, ¿cuánto cuesta correr esto? Pues, el modelo de 1.6 kilómetros, ¿no?, aproximadamente, siete días, toma aproximadamente un día, ¿no?, de computación, en 24 cores, y esto, pues, son 576 horas de CPU. El modelo es de 185 metros, pues, se tarda 5.5 días en todos estos cores, ¿sí?, cuatro veces más, y entonces tenemos 12,672 horas de CPU, ¿ok? Esto, esto es, esto cuesta 12 mil pesos en el LAM, ¿no? Aquí está nuestro administrador de LAM, ¿no?, Jonás, pero, pues, ahí vemos que con cuatro nodos, pues, tenemos la eficiencia máxima, ¿ok? Entonces, pues, también usar 4 por 24 nodos, pues, no necesariamente es mejor, ¿no?, pero, pues, sí, pues, sí está, hay que considerar estos costos, ¿ok? Bueno, también algo que hay que considerar, pues, es cómo, perdón, cómo se mejoró la resolución, ¿no?, cómo mejora la resolución de la orografía cuando pasamos de un modelo a otro, ¿ok? El modelo de 185 metros, pues, pueden ver que sí reproduce, pues, bastante bien, ¿no?, zonas, pues, bastante accidentadas donde hay cambios importantes, ¿no?, de altura, ¿no?, pero, pues, a 6.6 kilómetros, digo, se ve algo, ¿no?, sí se logra distinguir, pero se ve un poco borroso, ¿no?, ya muy, va, y cuando estamos a 13 kilómetros, que es el Rapid Refresh de resolución de 13 kilómetros, pues, sí pueden ver que a esta resolución realmente, pues, se ve muy poca definición, ¿no? Bueno, estas son las métricas, ¿sí? Esto no lo voy a describir en detalle, ¿no?, pero aquí están las fórmulas, ¿no?, de los diferentes, pues, el Pearson Coefficient, el Root Mean Square Absolute Error, el Bayas, ¿no?, el Continuous Angular Error, ¿ok?, y el Earth Movers Distance. No les voy a presentar todos los errores, ¿sí?, pero, este, se generan estos mapas de calor, ajá, con los resultados de desempeño numérico, ¿sí?, aquí estamos usando el Root Mean Square Absolute Error como ejemplo, ajá, se corre una semana cada cuatro semanas del año, entonces, en total, pues, tenemos cuarenta y nueve semanas, ajá, y se calcula a partir de ahí un promedio, ¿ok?, y este promedio, pues, ya dependiendo de cuáles son las condiciones de frontera, pues, va a alimentar esta, esta tabla, ¿ah?, con los diferentes, con las, las diferentes configuraciones del modelo, ¿ok?, el control, este, el promedio, el promedio más un, un, este, una desviación estándar, el promedio menos una desviación estándar, modis, etc., ¿no?, con estas, estas, luego, con estas rugosidades generadas por la, por el satélite de esa, ¿ok?, y bueno, estos son los resultados, ajá, este, aquí, estos, estos resultados de aquí son del modelo de resolución intermedia para calcular, para ver el efecto de la orografía y de la, y de la rugosidad, ajá, y los otros modelos que están aquí, pues, son para hacer la comparación de desempeño cuando aplicamos aprendizaje de máquina. Ok, el aprendizaje de máquina, pues, ¿cuál es la, por qué está, por qué ya es importante el aprendizaje de máquina o cómo se está usando en este contexto el aprendizaje de máquina, ok? La hipótesis es que WRF captura los vientos en las capas superficiales mejor, perdón, en las capas más altas que en las capas superficiales, ¿no? Entonces, si tenemos un WRF, ajá, o sea, combinado con un aprendizaje de máquina que permita relacionar las capas superiores con las capas que están pegadas a la tierra, ajá, entonces, es posible, ¿no?, que un modelo de baja resolución WRF con aprendizaje de máquina sea quizás tan bueno o mejor que un modelo de WRF estándar de alta resolución, ajá, con anidación. Entonces, para analizar eso se usaron 67 variables que vienen dentro de las, que ya salen de las simulaciones con WRF, estas 66 variables cuando uno hace aprendizaje de máquina uno necesita muchísima información, ¿ok? Pues por eso se están usando pues todas las variables que vienen ya desde default, ¿no?, en las configuraciones de WRF y eso se usa para entrenar el aprendizaje de máquina. En todos los días que queremos, menos en el día en el que estamos haciendo, pues la validación, porque si no, pues estamos haciendo trampa, ¿no? Y entonces, para el día de interés, pues, la calculamos que también usamos, ¿sí?, el DNR entrenado para que no memorice el comportamiento en ese día. Ok, entonces, esto se hace de baja resolución, ajá, que está combinado con el DNR, tiene 6.6 kilómetros de resolución, ajá, y se corre por el día completo porque no cuesta, no cuesta casi, ¿no?, correrlo, y se entrena por los 52 semanas en separación, menos la semana que queremos usar para hacer las validaciones. Tiene esta configuración, la activación de ReLU, tiene dos capas, más entrada y salida, y para comparar con el de alta resolución, solo se usan las semanas en las que se corrió el de alta resolución, obviamente, ¿no? Ok, entonces, como resultados, pues aquí pueden ver, ¿no?, como comparado con los demás, o sea, una parte es que si corro el DNR con el High Resolution Rapid Refresh directamente, no me sirve, no salen resultados satisfactorios, ¿sí? Esto posiblemente porque el High Resolution Rapid Refresh tiene poca resolución espacial, ¿ok? Después se usan los datos del control, ajá, para entrenar el DNR, esto te da algunos resultados que son mejores, pero, pues, no son así significantemente mejores, ¿sí? Y esto puede ser que sea un error de que vienen del modelo que está forzando el WRF, ¿ok? Aquí pueden ver que los mejores resultados, ¿sí? son el Good Mean Square Absolute Error y el BIAS y de hecho, pueden ver aquí que el error se vuelve cero del BIAS, ¿sí? Entonces, el DNR está funcionando como un corrector de BIAS, esencialmente, ¿ok? Y eso es bastante interesante, ¿no? Y pues sí da mejores resultados que el High Resolution, el modelo de alta resolución, ¿no? Como ven aquí, pues sí están bastante mejor para estas dos métricas. Entonces, ¿aquí no te evaluas esa velocidad o tal? ¿Tú te atento un poquito de lo que estás evaluando? No, aquí estás evaluando que esto ya es con el modelo de, de aprendizaje de máquina más baja resolución, ajá, y el modelo de alta resolución que han ido, ¿ok? Es anidado, pero también hay algunos, hay algunos resultados que lo que, pues, confunde un poco es, bueno, estamos también evaluando cómo están desempeñándose el de baja resolución, ajá, sin leer al aprendizaje de máquina, ajá, el control, ¿sí? Y el Rapid Refresh a 80 metros, ¿ok? A 80 metros que es la altura donde tenemos los sensores y que podemos hacer la comparación con los datos, ¿ok? Entonces son, son este, errores en comparación con los datos en el punto donde está, donde está la torre meteorológica, ¿sí? No es el promedio de vida. Ajá, ajá, así es, ok. Y bueno, otra, otro, este, análisis que se hizo es de ver el, el de baja resolución, ajá, analizar qué tan, qué tanta importancia tienen dentro de la simulación. Si estas son las 67 variables que tiene el WRF, ajá, y aquí se está usando una, un, un, este, una métrica, ajá, o bueno, que se llama Shapley, ajá, o Shap, ¿sí? Y este, bueno, Shap, este, se desarrolló, ajá, para llenar huecos, ¿sí? De interpretación en problemas de aprendizaje de máquina, ajá, y pues es un concepto que se adaptó de teoría de juegos, ¿ok? Este, lo pueden descargar de Python, el código, es de acceso libre, ¿sí? Aquí no hay, no hay nada a escondir, ¿sí? O sea, ustedes pueden descargar el Shap de Python y el código de Python y pueden jugar con él, ajá, este, y ese, y la documentación está en la página web de, de, de GitHub y bueno, hay varias, varias fuentes de donde pueden bajar, ¿ok? Pero aquí es bien importante, o sea, lo que están viendo, pues es que las, hay variables relacionadas con temperatura del suelo, ajá, que tienen una importancia dentro de las simulaciones y que por lo tanto, a mejorar las, la parametrización, ajá, de las, de las, de las condiciones de temperatura del suelo, pues probablemente también vaya a mejorar, pues las predicciones del campo de viento, ¿no? Entonces, esa es una conclusión bastante importante, ¿ok? Entonces, ya para terminar, pues ya, mejorar la resolución horizontal, ajá, no les van a dar necesariamente mejores resultados, ¿sí? Esto es bien importante porque lo hacemos de manera estándar, ¿no? La, la rugosidad que se obtuvo con el satélite SAR, ¿ah? De la Agencia Espacial Europea, pues da mejores resultados basado en la métrica del BIAS, ¿sí? Y el modelo de baja resolución con DNNR, pues es mejor en general que el modelo de alta resolución. Entonces, como este modelo, pues es poco costoso, ¿sí? Pues entonces ya eso ya nos abre muchas puertas para trabajar con diferentes parametrizaciones del WRF y pues diseñar un modelo que sea, pues más adecuado al que se ha estado usando, ¿no? Entonces, esas son las direcciones en las que se ha estado pensando ir, ¿no? O sea, trabajar con el modelo de baja resolución con aprendizaje de máquina y esto ya ver, pues nos permite ver pues qué efectos tiene la direccionalidad de la rugosidad que es algo que no hemos hecho hasta ahora, qué efectos tiene también cambios estacionales de la rugosidad que tampoco hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y pues también hacer parametrizaciones de pulsos de larga duración de 5 a 30 minutos, ¿no? Para llenar este, hoyos huecos dentro de las, pues del espectro, ¿no? De las simulaciones, ¿no? Y de las mediciones para pues mejorar también, pues las predicciones. Y ya voy a terminar pues con esta diapositiva. Tenemos esta página, cuando Marcus cumplió un año de haber fallecido, pues abrió una página de de Chosky, de Giving, ¿no? De donaciones. Y les doy las gracias a todos los que contribuyeron porque llevamos 1,392 libras, ¿no? Y habíamos puesto un límite de, bueno, un objetivo de 1,000 libras y lo alcanzamos mucho antes, ¿no? Del aniversario. Y pues les doy muchísimas gracias por eso, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Vanessa, muy interesante y conmovedor también. Luisa, Luisa, vamos a empezar a la realidad del público. Sí, por favor. Sí, por favor. Muchas gracias, Vanessa, por la presentación tan interesante, tan impresionante como siempre todo el trabajo que han logrado hacer, Y todo lo que han avanzado ahí en el GEMLAB. Oye, yo me quedé un poco con la duda de, bueno, entonces, el punto de este artículo que nos presentaste, si lo entendí bien, es que tomar por dado lo que sale en las configuraciones estándares del WRF es un error, ¿no? Es decir, trabajar con la topografía que viene por default con el modelo, con las bases de datos de donde se estima la rugosidad, este, igual, pues no es, no es, no necesariamente te lleva a la mejor configuración posible del modelo. El punto que se me hizo muy interesante es, o el que no entendí bien, es, este, o sea, generaron diferentes topografías, ahí nos explicabas una idea que tenía Marcos, ¿no? Este, o sea, se está partiendo de, cuando dijiste generar topografías sintéticas, o sea, partes, digamos, de una base, este, y luego las amplias en diferentes puntos para generar las topografías sintéticas y luego de ahí sacar la que, la suave y la, la de máximos y mínimos y eso, no sé si pudieras decir un poquito más. Sí, bueno, las, así, pues haces un, haces un, pues un subsampling, ¿no? Y ves los máximos y mínimos y ves la topografía promedio, ¿no? Y ahí, a partir de tu topografía promedio, también generas, pues una, una topografía máxima y una topografía mínima y vas interpolando para generar una suave y para generar una accidentada, ¿ok? Entonces generas, a ver, tienes estas, estas, estas orografías, si tienes una, empiezas con la de GMT 2010, ¿sí? Es la de control y esa es la que es de default en, en WRF, ajá. Esta, en las, la de MODIS con, con el promedio, el promedio más, este, una desviación estándar y menos, una de, menos una desviación estándar, también es sobre este, usando esta, esta configuración, configuración, ¿sí? Y, estas son, viene de un, HGT Min, y HGT Rough, y HGT, HGT Smooth, que es el que se genera, usando este, pues esta, digamos, técnica de, de mover puntos, ¿no? A partir del promedio, ¿no? Y de un máximo y un mínimo que generas con el promedio, pues sacas, este, empiezas a jalar, ¿no? Los puntos para generar una, una orografía con más accidente, este, con más, este, problemas, ¿no? Y una orografía, pues muy suave. Ajá. Sí. Pero es este, es, son sintéticas, al final de cuentas, pero es para, para ver el efecto de una orografía que, pues no tiene casi, este, textura, por decirlo de alguna manera, y otra orografía que sí tiene, ¿no? Ajá. Sí, más o menos, ¿se entiende? Sí, sí, muchas gracias, Vanessa. Ok. Vanessa, yo tenía una duda, qué padre ver todas las cosas que han hecho, está increíble. este, 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 pero yo quería preguntarte sobre, ¿el aprendizaje de máquina? Ah, sí, quería preguntarte del aprendizaje de máquina, este, ¿cómo sabes qué tan grande tiene que ser el training data? o sea, utilizaron diferentes training data y ves que, entonces, la diferencia que hace utilizar el deep layer, el, 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 el aprendizaje de máquina mejora o no la baja resolución, o sea, como que depende qué tan bueno es o qué tanto puede mejorar tu modelo de baja resolución, depende del training data, supongo, ¿no? ¿Cómo evaluas eso? ¿Qué tan grande tiene que ser el training data? No, esa sí es muy buena pregunta, pero pues digamos que la regla de cajón es que entre más datos tengas, mejor, ¿no? O sea, dentro de, de rangos de miles de datos es mejor, ¿no? Pero, bueno, aquí tenemos, o sea, tenemos un dominio relativamente grande, ¿no? Tenemos, o sea, usaron todas las variables que, que usa el WRF y ya no podemos generar más, ¿no? O sea, son las variables que están dentro del modelo. Lo que sí, pues, puedes generar esta, agarrar un dominio que sea más grande, ¿no? Para hacer el entrenamiento, pero pues también vas a estar, pues en ese caso, a lo mejor puede que estés metiendo ruido, ¿no? De otras zonas, ¿no? No sé si es una, es una pregunta, pues, delicada quizás, ¿no? O sea, para responder, pero si se puede hacer una evaluación, ¿no? En algunos casos, digo, o sea, en este caso, incluso nos hayan dicho que no necesitábamos usar tantas variables, ¿no? Nos decían los evaluadores, ¿no? O sea, ¿por qué habíamos usado tantas variables? Pues porque esas son las que tenemos acceso, ¿no? Y en realidad, pues no tenemos por qué reducir el número de variables, ¿no? Más bien, como dices tú, pues más bien deberíamos de ver si hay manera de introducir otras variables que permitan mejorar la interpretación, el entrenamiento, ¿no? Pero hasta ahora eso no, o sea, ese error por el aprendizaje de máquina o las suposiciones del aprendizaje de máquina no se ha evaluado. Sí, también lo preguntaba un poco porque como que te preguntas que también puedes representar eventos extremos, entonces si esos eventos extremos están o no en el training data, a lo mejor es distinto, ¿no? También, sí, pues sí, pero bueno, pues eso, pues sí, ya tienes tú que usar algo de criterio, ¿no? También, ¿no? También, ¿qué objetivos tienes? ¿no? Pues si quieres ver eventos extremos, pues agarra más datos, más eventos extremos y tratas de simular esos eventos extremos, ¿no? Y entonces entre hacer el entrenamiento, ¿no? Con diferentes eventos extremos y a lo mejor agarrar un promedio, ¿no? Digo, pues se me ocurren muchas, muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero no lo hemos hecho. Sí, no, qué padre, gracias. Sí. Yo también quiero felicitar a tu grupo de Gem Lab porque estos son temas muy de vanguardia para México, podría decirlo, porque hay muy pocos grupos trabajando en modelación a microescala y esto pues nos va a llevar hacia, por ejemplo, el grupo de CORDEX, que es el dynamical, no, el downscaling de modelos climáticos regionales, no ha llegado a esto todavía. O sea, esa es la siguiente etapa que quieren llegar a esto que ustedes ya están haciendo, precisamente por eventos extremos que tienen un impacto local. O sea, toda esa parte de qué está sucediendo a escala local, que ustedes lo aplicaron a la energía por viento, pero puede ser pues para muchos otros sectores, inundaciones, este, incendios, qué sé yo, no, cosas que realmente son de micro, de impacto de microescala, ¿no? Entonces, es, pues, muy interesante, ojalá que haya más estudiantes que puedan unirse al grupo de ustedes. y resaltar que, por ejemplo, el resultado que encuentran al final, que las redes neuronales supera al high resolution WRF, pues, es precisamente para impactos muy locales. el modelo WRF a tres kilómetros o lo que sea, puede seguir siendo bien importante para otras escalas. Entonces, recalcar esa diferencia, ¿no? De estos, más a microescala, y está súper interesante. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy interesante, ¿podríamos regresar a la figura de los sesgos y los errores? ¿Dónde se ven las semanas? Si entendí bien, lo que hacen es entrenar y correr 52 semanas con la red neuronal, la que sigue, creo que es la otra. Entonces, ¿ven los...? Esa es verdad, sí. Entrenan 52 semanas con la red neuronal y luego básicamente va por sí sola, ¿no? Y si entendí bien, pues, si ves la mejora, pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo dura esa mejora? Si después de dos, tres semanas vuelve a, digamos, a llegar a los errores que tienen las otras resoluciones o si dura mucho más tiempo. No entiendo muy bien la pregunta. O sea, ¿qué te refieres con que tú duras esa mejora? Sí, o sea, si entendí bien. ¿De qué? ¿De espacialmente o temporalmente? temporalmente. Digamos, o sea, si vemos que la simulación con la red neuronal tiene mucho menor sesgo y mucho menor error, pero si después de dos, tres semanas, si la simulación sigue, esos mejores van a perdurar o si van a volver a, digamos, al error, al error típico, ¿no? Ya, no, pues esto, estas semanas que se usaron, o sea, nosotros usamos, ¿cuántas semanas? siete semanas, ¿no? Estas, ¿sí? Que estas son las únicas semanas que se usaron para hacerla, a ver, no está mi point, a ver, esperame un segundo. Nada más usamos esta semana, ¿sí? O sea, nada más se usó una semana, ¿no? Para, para hacer esas validaciones. No sabemos lo que, o sea, no probamos lo que dices tú, ¿no? De decir, agarramos dos semanas, seguimos teniendo ese mismo, ese mismo error, o, o es, o cambia algo, ¿no? Pero estas semanas, pues todas eran consistentes entre sí, ¿no? Y estas semanas, pues se agarraron, de manera así, a lo largo del año, ¿no? Para que cubrieran diferentes estaciones, ¿no? Como que sí hubo una selección, pero como eran muy costosas hacer esas simulaciones, no se pudo hacer todo el año, ¿no? Pero, pues, no creo yo que vaya a haber muchísima diferencia de lo que tenemos aquí, ¿eh? O sea, podrían hacer los experimentos, ¿no? Pero yo creo que, pues es bastante robusto el resultado, independientemente del tiempo que estés tomando, ¿no? Ok, gracias. Gracias. Gracias por la presentación, y pues muy buen trabajo, ¿no? Pues a seguir ahí, trabajando, ¿no? Y la pregunta iba con lo de la comparación precisamente, ¿no? Esta entre el low resolution y high resolution, y que si, digo, pensando a ver si es justa la comparación, ¿se cambia la física cuando aumentas la resolución del modelo o no? Porque yo estoy pensando que a la que aumentas mucho la resolución, pues determinadas parametrizaciones ya no te van a jalar. Tienes como que cambiar las parametrizaciones o... Digo, tienes que incluir microfísica o, digo, pensando en que, pues claro, se aumentó mucho la resolución, pues tengo que modificar algo de las ecuaciones, ¿no? No, sí, sí, no, y es muy buena pregunta, ¿no? Es muy buena pregunta porque si todo el mundo te dice, no, pues el WRF no te va a servir. O sea, no es muy bueno ya para menos de un kilómetro de resolución, o sea, ya necesitas, pues hacer otro tipo de suposiciones, ¿no? Entonces, bueno, sí es muy buena pregunta, ¿no? Pero en este caso, pues sí se ve, o sea, esta, a ver, espera, ¿dónde está lo de Raúl? O sea, las, lo de Raúl, a ver, espera, o sea, si lo ves aquí, pues las, las parametrizaciones son las mismas en los tres modelos. Ajá. ¿Ok? Pero sí, pues tienes toda la razón, ¿no? O sea, sí, o sea, sí es importante también considerar qué pasa a mayor resolución y ya te, o sea, tienes que incluir otros procesos, como dices tú, ¿no? Y en ese caso, pues sí, a lo mejor sale mucho mejor el modelo de alta resolución, ¿no? Pero si este, o sea, nada más haciendo una, o sea, creo que el mensaje es que nada más haciendo un incremento de resolución, pues eso no va a garantizar que vas a tener mejores resultados, ¿no? Así como dices tú, pues sí, a lo mejor necesito un doble RFL, ¿no? O cambiar, pues algunas de las parametrizaciones para que la física esté mejor capturada, ¿no? O algo, algo de ese estilo, ¿no? Bueno, gracias, sí. O alta resolución con machine learning. Alta resolución con machine learning. No, ya, demasiado, ¿no? Pues sí, bueno. Y ya pues tuve, tuve, hubo problemas, ¿no? Para correr todo el año completo, ¿no? Con machine learning, en alta resolución. Pues sí, quién sabe cómo, cómo nos iría. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer una pregunta más? ¿Vamos a Blu-Gin? ¿La etapa de su? En Blu-Gin, alguien pueda, que quiera hablar todavía en su? Por favor. ¿Algo? Hay una pregunta en el chat, Luisa. ¿Qué? ¿Puedes decirla? No, no. Sí, yo le digo, este, Vanessa, técnicamente, ¿cuál es la relación entre machine learning y deep neural networks? Lo pregunta Javier Tirado. Ok, machine learning es un término general, ¿ah? Que incluye muchas técnicas de, aprendizaje de máquina, pues, incluye redes neuronales normales, incluye algoritmos genéticos, pues, son varias técnicas de Tere, también usa una técnica, ¿no? De, de self-organized maps, que también puede caer dentro de esa categoría de machine learning, ¿no? O sea, hay muchas técnicas que usan ciertas, pues, ciertas estrategias o criterios para usar patrones dentro de los datos que te permitan mejorar, mejorar o caracterizar mejor el comportamiento en un sitio, ¿no? Y eso te permite después también, pues, analizar mejor, ¿no? El comportamiento, ¿no? ¿Responde a la pregunta? Bueno, la diferencia entre machine learning y deep neural networks. Es que no hay realmente diferencia, ¿no? O sea, machine learning, o sea, deep neural networks es un tipo de machine learning, ¿no? Pero machine learning pueden ser otras técnicas. Correcto. Javier Tirado preguntaba. Ok. Gracias. Gracias. ¿Hay algo en redes o en LinkedIn? ¿Algo más? ¿Algo más? No, no tenemos pregunta en redes sociales. Muy bien, pues, gracias a usted. Gracias. Muy bien, saludos a todos. The broadcast of Facebook Live has stopped. Está bien. Gracias.